Pues comenzamos lo que nos gusta denominar nuestro desayuno con diamantes. Un desayuno muy especial y hoy tenemos unos diamantes pues especialmente particulares porque se trata de los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Queremos estrenarnos en este nuevo año 2018 pues conociendo de primera mano qué es lo que va a pasar en esa Asamblea donde se toman las decisiones que van a afectar a la vida de los madrileños. Y para eso ya tenemos con nosotros a Lorena Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días y feliz año nuevo. Igualmente. Igualmente, bienvenida. También está con nosotros Pilar Sánchez Acera que es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario PSOE en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. Igualmente se encuentra con nosotros Ignacia Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenos días, feliz año. Buenos días, igualmente. Bienvenido. Y también está el portavoz Enrique Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Feliz año y muy buenos días. Feliz año también. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Nos hemos estrenado prácticamente el año, digamos el año laboral, el año, digamos, normalizado. Vuelven los chavales a los colegios. Ya prácticamente todo el mundo ha dejado atrás las vacaciones de Navidad y, bueno, y recuperamos la normalidad perdida. Y esta normalidad la hemos estrenado de manera muy especial, pues con, en fin, con un problema, un atasco de tráfico como consecuencia de las inclemencias del tiempo. En la AP6, especialmente, muchos madrileños afectados, atrapados durante horas y horas, decenas de horas, muchos de ellos. Algunos nos decían casi 30 horas pasaron en el vehículo para llegar de nuevo a sus domicilios en Madrid. Y, bueno, las responsabilidades se piden. El Ministerio de Fomento, el Ministerio de Interior, a través de la DGT, explica, pues bueno, cómo quedó la situación. Pero lo cierto es que los ciudadanos nos explican cómo es posible que, en los tiempos que corren, se haya podido producir un atasco como el que hemos vivido. Y muchos de ellos han sufrido. Así que, en fin, la actualidad manda. Y yo les pido que nos den de manera breve, aunque sea, su opinión respecto a lo ocurrido. Ya hemos dicho, los partidos de la oposición, en el ámbito nacional, han pedido responsabilidades y la comparecencia del Ministro de Fomento, que lo va a hacer en el Congreso, para dar explicaciones. Y, bueno, aquí en Madrid, Lorena Ruiz Huerta, Podemos. Claro, es que comentabas tú ahora mismo, las inclemencias del tiempo han generado este caos en el tráfico. Pero yo apuntaría, sobre todo, ha sido un problema de falta de previsión. Porque todos los años le pilla al Gobierno esta circunstancia extraordinaria de la nevada, como le pilla cada año, de manera extraordinaria, los incendios forestales, como le pilla en materia de sanidad la gripe o le pilla lo que sea de turno. El problema del Gobierno, del Partido Popular, es su falta de previsión. Y, de hecho, yo creo que lo que explica claramente que esto ha sido el verdadero problema del caos generado es que esta misma noche, en el que ya se sabía que iba a volver a nevar, que las circunstancias meteorológicas iban a ser las mismas que la noche anterior, que se cortaron las autopistas, que ha habido la información oportuna a todos los conductores, pues no se ha producido ningún caos. Es decir, el problema ha sido de falta de previsión cuando hacía más de dos días que ya se sabía que la cota de nieve iba a bajar de los 600 metros de altitud y que, por tanto, ha habido una falta de información a los conductores que se han enterado sobre la marcha de las circunstancias meteorológicas que tenían que afrontar al volante. Y luego, además, una vez que estaba el caos encima, ha habido un problema claro de coordinación de los servicios de emergencia. Entonces, bueno, yo creo que toda la responsabilidad la tiene el gobierno que un año más le ha vuelto a pillar esta nevada extraordinaria en pleno mes de enero, que es lo más natural del mundo. Vamos a ver, Pilar Sánchez Acera, ¿cuál es la opinión del PSOE? ¿Qué opinión tienen respecto a lo ocurrido? Bueno, yo creo que lo primero es tener toda la información de qué es exactamente lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado, ¿no? Si ha habido problemas de coordinación, si ha habido algún problema de información también a los ciudadanos, que parece que es evidente, pero lo claro es que primero el gobierno, tanto de la nación como también de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Cristina Tifuentes, tienen que dar explicaciones de qué es lo que ha pasado. Porque planes de inclemencias medioambientales y ante determinadas situaciones como esta, como una nevada, existe. Reservas de sal para poner en las carreteras, existe. Dispositivos de efectivos humanos, de recursos humanos, hay. ¿Qué es lo que ha pasado para que nos pille esta situación de improviso, no? Y que haga que muchas personas que venían de pasar unas navidades o los reyes a Madrid se vieran absolutamente metidas en una ratonera y con niños, con personas mayores, muchas horas, con una temperatura muy complicada y con una situación de incapacidad para poder actuar, ¿no? Y yo creo que esas son las explicaciones que tiene que dar el gobierno de la nación, evidentemente el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico también, a través del Ministerio de Interior, pero también el gobierno de la región, tiene que dar esas informaciones de qué es lo que ha pasado para que de pronto nos encontremos con que muchos madrileños no podían volver a casa. Da igual, y yo insisto, que cuando... Da igual quién tuviera que avisar, si era Castilla y León, si era Madrid, sino que digamos qué es lo que ha pasado e intentar que eso no vuelva a pasar. Porque las cosas existen, los recursos existen y lo que nos ha puesto es esto en marcha, ¿no? A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención, lo comentábamos esta mañana, es que el director general de la DGT eche un poco, más o menos, venga a echar la culpa a los conductores. Dices, no, venga, oiga, es que la gente tiene que moverse y una cosa es que uno salga de casa, más o menos, con la idea de que va a tardar más, de que va a tener alguna dificultad, pero no que le iban a cerrar una autopista de pago, ¿no? A mí, en primer lugar, me gustaría mandar un abrazo fuerte a todos los conductores y a las familias que se quedaron atrapados 12, 14 horas en el coche, sin agua, sin comida, sin ver ningún tipo de ayuda. Eso, en primer lugar, ¿no? Darles un abrazo de mi parte y de mucha gente que creo que estábamos preocupados cuando les veíamos en esa situación, ¿no? En segundo lugar, también reconocer el trabajo de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias y de centenares de profesionales de un lado y del otro del túnel de Guadarrama que estuvieron trabajando a destajo para intentar evitar esta situación, ¿no? Pero creo que como cargos públicos nos corresponde, primero, hacer un análisis de lo que ha pasado y luego ofrecer soluciones. Y el análisis, yo coincido con Lorena, en el que, bueno, ha habido una falta de revisión importante por parte de las administraciones y, sobre todo, una falta de coordinación entre al menos tres administraciones, la de la Comunidad de Madrid, la de Castilla y León y la del Gobierno de España, que casualmente coinciden que las tres están bajo el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y ha habido una falta de coordinación que nos ha llevado a tener lo que teníamos. Evidentemente, los conductores, habrá habido conductores que hayan tenido parte de culpa, no lo niego, ¿no? Pero creo que la administración tiene que estar para dar soporte cuando este tipo de cosas suceden. Y luego, después del análisis, buscar una solución para que no vuelva a pasar, que es lo que creo que lo que están pidiendo los ciudadanos es déjense ustedes de historia, señores políticos, y denos una solución para que esto no vuelva a suceder. En la Comunidad de Madrid tenemos muchos planes de viabilidad o de inclemencias meteorológicas. Además, el de la AP6, el de la Comunidad de Madrid, el del Ministerio de Fomento, ¿no será mejor tener un único plan de inclemencias invernales coordinado, que esté coordinado por una única autoridad, donde estén recogidos centros críticos, infraestructuras críticas, redes principales de carreteras, redes secundarias, el cercanías? Lo que no se puede hacer es tener un plan de inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid que se, digamos, abstraiga de aeropuertos, de cercanías, de carreteras principales, porque no hace su competencia. Oiga, eso a los conductores les da igual. Lo que quieren es un plan concreto que resuelva problemas concretos ante situaciones como las que vimos este fin de semana. Enrique Osorio le están cayendo por todas partes. Bueno, ya me lo imaginaba. No, bueno, yo destacaría que aunque somos una comunidad pequeña, la Comunidad de Madrid tiene competencia sobre 2.500 kilómetros de carreteras, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y que ha funcionado perfectamente el plan de inclemencias invernales, más allá de que hemos tenido una nevada fuerte. Se han esparcido 760 toneladas de sal, 76.000 litros de salmuera, ha habido 36 máquinas trabajando, 194 efectivos, y en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid el plan de inclemencias ha funcionado. Yo creo que todos los conductores tenemos que ser conscientes de que puede haber nevadas en cualquier momento, y la costa este de los Estados Unidos hace unos días ha estado totalmente paralizada. Nueva York, una ciudad tan avanzada como Nueva York, ha estado total y absolutamente paralizada. Por tanto, las administraciones tienen que estar preparadas, por supuesto que sí, los conductores también lo tenemos que estar, y tenemos que ser conscientes que desgraciadamente puede pasar esto. Por supuesto que todos tenemos que estar organizados, yo creo que ha funcionado, decía Ignacio Aguado que la Comunidad de Madrid tenía que coordinarse con Castilla y León y el Ministerio de Fomento. Bueno, la Comunidad de Madrid ofreció su ayuda, porque la Comunidad de Madrid funcionó el plan de inclemencias, y por tanto, pues tuvo la opción de ofrecer su ayuda a Castilla y León y al Ministerio de Fomento, y lo que no puede ser es cuando todos esos madrileños, o no madrileños, estaban en sus coches, Ignacio Aguado arremetió contra Cristina Cifuentes y publicó diciendo que la culpa era de Cristina Cifuentes y publicó un plano de carreteras de Segovia. Eso es lo que no puede ser. Cuando la gente estaba pasando... Sí, sí, sí. Es simplemente falso. No, no, lo tengo aquí. Sácalo, sácalo. Sí, sí. Un plano de Segovia, de carreteras de Segovia, con la foto de Cristina Cifuentes, cuando los madrileños estaban pasando frío. Enrique, si yo creo que lo más fácil es hacer autocuidado. El líder de un partido no puede ignorar que Segovia es una provincia distinta de Madrid. Enrique, en el filo 42, que hasta donde yo sé, es con la rama. El problema ha estado en Segovia. Y tú publicaste un plano con la foto de Cristina Cifuentes, echando la curva. Con vuestro plan invernal. Yo creo que el plan invernal de la Comunidad de Madrid tiene... ¿Y qué tiene que ver con Segovia el plan invernal de la Comunidad de Madrid? Creo que, como he dicho al principio, Enrique, tiene que recoger... Geografía. Ciudadanos, primero tiene que aprender geografía. Creo que el plan invernal debe recoger también infraestructuras críticas, también redes principales de carreteras, y para eso hace falta contar con el Ministerio de Fomento. Y a Nueva York también tenemos que ayudarle desde Madrid. Una solución, una solución para que no vuelva a pasar. No, mira, aprender geografía en Ciudadanos y luego poner... Bueno, geografía, lo de aprender geografía nos viene bien a todos, pero en cualquier caso, yo tengo aquí una fotografía del tuit de Ignacio Aguado que dice, una vez más, la nieve vuelve a pillar a contrapié al gobierno de la Comunidad de Madrid. El plan de incalmencias invernales patina el primer día que hay que ponerlo en marcha. Hombre, es que tenemos... Y el plan, y los pies, y el plano de Segovia. Nevada por metodología adversa con circulación interrumpida en la carretera AP6, kilómetro 47 en Guadarrama, Madrid, sentido creciente... Sí, sí, no, pero el plano es de Segovia. Y donde se produce el corte... Sí, 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 es Segovia. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo importante... Sí, sí, es Segovia. Lo importante me parece que es poner el foco en lo que sucedió en la Comunidad de Madrid, lo que sucedió al otro lado del túnel de Guadarrama... Es que en Madrid no sucedió. Las competencias de mi... Sucedió fuera. En la Comunidad de Madrid, al final, me parece, insisto, en la necesidad de analizar lo que pasó, si evidentemente el gobierno no hace autocrítica y todo está fantástico y fenomenal, pues oiga, volveremos a incurrir en los mismos errores dentro de X meses o años. Yo creo que a las 10 de la mañana el viceconsejero... Y segundo, me parece importante que tengamos un único plan de viabilidad invernal en la Comunidad de Madrid o de inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid, coordinado con el Ministerio de Fomento para que esto no suceda. Por ejemplo, donde se aborde la gestión de recursos compartidos, donde se aborden rutas alternativas para cuando se corta el túnel de Guadarrama, que pertenece a la Comunidad de Madrid, a pesar de que el señor Osorio insista en que es Segovia, cuando se corte ese túnel, que haya una mayor agilidad a la hora de desviar el tráfico. Hasta bien entrado el domingo por la mañana, había coches parados en el túnel de Guadarrama sin alternativa y sin saber qué hacer. Entonces, eso es un error. ¿Le gusta el Partido Popular o no? Y me parece que lo importante, más allá de la crítica por la crítica, es qué vamos a hacer a partir de ahora para que esto no vuelva a suceder. Es lo que le estoy planteando al Gobierno y al resto de partidos. Al hilo de lo que comenta el señor Aguado, ¿a ustedes les parece que sería ideal poder tener un único plan de inclemencias invernales, digamos, en coordinación entre las distintas comunidades autónomas? Pues probablemente suena bastante sensato. Yo creo que podría ser una solución. En todo caso, no lo sé, yo tampoco soy ninguna experta en planes de este tipo. Para eso está el personal técnico, para saber cuál es la solución más efectiva. Pero sí, parece que una coordinación entre administraciones es una cosa como muy de sentido común. Pero yo creo que hay que destacar también que hemos conocido que cuando se produjo esta situación de absoluto caos y paralización y tanta gente pasando la noche debajo de una nevada con niños y niñas pequeños, con bebés, quienes en primer lugar fueron a socorrer la situación que estaban pasando todos estos conductores, fueron los propios vecinos de la zona, no fueron las administraciones. Decía Enrique ahora, bueno, es que la costa oeste de los Estados Unidos ha pasado una situación similar. Es verdad que pueden ocurrir situaciones de este tipo, faltaría más, ¿no? Pero yo creo que al Partido Popular hay que decirle dos cosas. En primer lugar, que si esto sucede, a pesar de que la previsión estaba ahí hace dos días, que si esto sucede, las administraciones tendrían que haber reaccionado de una manera muchísimo más rápida y efectiva. No se puede dejar siempre en manos de la sociedad civil el tener que ir a socorrer, a llevar agua, alimentos, mantas, que los ayuntamientos tengan que abrir polideportivos para que la gente salga a poder pasar la noche, las estaciones de servicio, etc. Es decir, las administraciones no dieron una solución hasta 30 horas después. Y en segundo lugar, claro, cuando la maldita hemeroteca luego os recuerda que vosotros pedisteis la dimisión de la ministra de Fomento de Zapatero porque estuvo paralizado el aeropuerto durante cinco horas y vosotros habéis mantenido en esta situación de absoluto caos y de peligro para la vida y la salud de mucha gente que se podría haber congelado durante 30 horas. La verdad es que, hombre, es lamentable, Ignacio, perdona, Enrique, que ni siquiera hayáis reconocido el error ni pedido disculpas todavía. Bueno, que eso es un clásico del Partido Popular. Jamás disculparse de los errores que cometéis en la gestión, de los casos de corrupción que tenéis. Jamás pedís disculpas por nada. Y yo creo que sería una magnífica ocasión para rectificar porque es el segundo invierno consecutivo en el que pasa algo de esto y porque os pasa en la gestión de todos los servicios públicos. Os pasa en las emergencias sanitarias. Os pasa cuando empieza el curso escolar. Os pasa cuando llegan los incendios. Y siempre son circunstancias extraordinarias no previstas. Tenéis un problema de falta de planificación y de prevención. Y sois unos muy malos gestores. Sois unos muy malos gestores. Entonces, yo creo que estaría bien que reconocieseis alguna vez algún error y os disculparais con la ciudadanía porque lo habéis hecho fatal. Y entonces, pues bueno, os corresponde por lo menos dar explicaciones y disculparos. Bueno, para la alusión a Enrique. Pilar, a ver, un segundito. Pilar, a ver, ese plan unitario, ¿crees que se podría llevar a cabo? Vamos a ver. La Administración Autonómica tiene su plan de inclemencia ambiental, climáticas. La tiene en la Comunidad de Madrid, la tiene en otras comunidades. El Gobierno de España tiene también su plan. Lo que tiene que haber es una coordinación de actuación con esos planes. Y tiene que haber un gabinete de crisis que yo creo que no ha existido. Y, Enrique, confírmame si en algún momento ese gabinete de crisis se inició en el minuto uno, que fue el sábado. Y todos sabemos que el sábado hubo un caos enorme y ninguna Administración estuvo ahí. Y, sin embargo, ese tipo de espacios existe. Porque en nuestro país, en España, la Protección Civil, todos los servicios, la UME, todos los servicios técnicos, está lleno de unos profesionales técnicos buenísimos. Tenemos unos planes que son muy buenos. Y lo único que ha habido falta de dirección política. Pero permíteme que te haga esta crítica y que no te lo tomes como nada personal. Porque yo creo que lo importante es que aprendamos para que esto no vuelva a pasar. Que ha habido una falta de dirección política y de toma de decisiones. Y a lo mejor porque el propio sábado no había nadie al mando de este país, de esta comunidad y de la comunidad de Castilla y León. Y no me quiero meter mucho en Castilla y León. Pero si hubiese habido esa reacción política, de dirección política, la dirección técnica hubiese salido sola. Porque tenemos grandes profesionales, de verdad. Yo no quiero poner la medalla a nadie, pero los tenemos. Y gente que sabe mucho. Ahora, también te voy a decir una cosa, Enrique. No me digas, no me compares la nevada de Madrid con lo que ha pasado en Nueva York. Porque las nevadas de Nueva York tienen un componente climatológico que no tiene nada que ver con Madrid. Como las de Canadá tampoco tienen nada que ver. Y si lo de Nueva York hubiese pasado en Madrid o en el túnel de la P6, te puedo decir que yo podría haberte dicho. Pues es verdad, hemos tenido un problema y es que nos ha caído una para la que no estábamos preparados. Pero es que no, es que ha sido una nevada un poquito intensa, pero nada comparado con lo que puede pasar en Canadá, con lo que pasa en Nueva York, en la zona este de Estados Unidos. Ahí hay 40 bajo cero. Claro, que es que no podemos compararlo, de verdad. O sea, no nos pongamos a decir cosas que, hombre, que podemos decirlo aquí en la radio, la gente lo escucha y a lo mejor no haces ese análisis porque son las 9 menos 10 de la mañana. Y dices, pues, pero hombre, no podemos comparar una cosa con otra. Y tenía que haber habido, yo creo, más coordinación. No sé si es que exista un solo plan. Yo creo que lo que tiene que ver es con los planes que existen, que haya una coordinación y una dirección política mucho más ágil y mucho más rápida. Y ahí es donde yo creo que ha fallado el gobierno de España y también los gobiernos autonómicos. Y en este caso la Comunidad de Madrid tiene algo de responsabilidad. Porque, entre otras cosas, si te cortan la P6, no tienes una entrada a Madrid por esa zona con capacidad para entrar a Madrid. Y algo tendremos, y alguna respuesta tendremos que dar a nuestros ciudadanos que vienen al día siguiente o a pasar esa noche para venir a trabajar o para ir al colegio. A ver, un rico serio. Bueno, yo primero deciros que el plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid está totalmente coordinado con la delegación del gobierno y con la Dirección General de Tráfico. Eso es absolutamente así. Y insistir que en la Comunidad de Madrid no ha habido ningún problema más allá del de la nevada que ha existido, que eso es inevitable. Porque, no sé, si a lo mejor desde una propuesta oportunista o populista vais a proponer que por ley no haya nevadas de más de un metro de espesor, de altura. No sé, es que eso es populismo y es infantil. O sea, yo no comparo la nevada de Nueva York. Lo que quiero decir es que la naturaleza es muy poderosa. Y que en X kilómetros de una autopista en cualquier momento puede haber una nevada. Y había alerta naranja de que podía haber nevadas. Yo lo sabía, como conductor que soy también. Y, por tanto, eso, si queréis evitar eso por ley o las administraciones públicas por ley, eso es imposible. No se puede hacer otra cosa más que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Tener preparadas las máquinas, quitan nieve. Tener preparadas las almueras, tener preparadas las toneladas de sal y utilizarlas. Y, repito, en Madrid no ha habido ningún problema. ¿Qué ha habido en la AP6? Pues ha habido la mala suerte de que se ha concentrado en ese punto una nevada muy importante, no esperada, en esa magnitud. Y que se ha coincidido el retorno de muchas personas que estaban fuera por las fiestas de Navidad. Entonces, esas son cosas que suceden y, como os digo, por ley no se van a poder prohibir y continuarán sucediendo. Pero, por supuesto, no nos tenemos que conformar. Yo también siento a esas personas que lo han pasado mal en esos coches, como os podéis imaginar. Pues ha debido ser para ellos un episodio inolvidable en su vida y terrorífico pasar tantas horas en un coche en esas condiciones. Y, por tanto, todos tenemos que luchar para eso. Pero no eche la culpa al Partido Popular y menos al Partido Popular de Madrid o el Gobierno de Madrid, que ha funcionado perfectamente y a las 10 de la mañana el viceconsejero va a dar una rueda de prensa para explicar toda la situación. Yo no sé si atreverme a abrir otro melón, pero es que... Hay que abrir melones, ¿eh? Sí, sí, hay que abrir otro porque el tema de las urgencias de la paz pues está también preocupando a muchos madrileños. Ayer se veían unas fotos que parecía, bueno, pues no era un charco, era absolutamente inundado. Y, bueno, pues los trabajadores de los sindicatos lo que dicen es que el problema no es nuevo. Están, entre comillas, acostumbrados pues porque ya en mayo, ya en julio tuvieron ese mismo problema. Lluvia, se anegan, vamos, es que se encharca completamente lo que son las salas, los paseos del hospital. Y encima ahora coincide con más casos de gripe por la época del año. El problema es que desde... ¿de qué año es la paz? Hace el 64 o una cosa así, cambia poquito, poquito, ¿no? El hospital. Es cierto que es un hospital que tiene ya algunos años, es un hospital muy grande. Es el mejor hospital de España, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Porque cuando vamos en el que haya una gotera es muy triste. Pero yo lo que quiero es que me curen. Y puestos a curar, según el monitor de reputación sanitario, que se hace con encuestas a directores de hospitales, a médicos, a enfermeros, a pacientes, a periodistas especializados en la materia. Es el primero de España, ¿eh? O sea que este año el presupuesto de la Comunidad de Madrid avanza mucho en inversiones. Hay que reconocer que durante los años de la crisis las inversiones estuvieron paralizadas. Todas las administraciones, no la Comunidad de Madrid, desgraciadamente tuvieron que hacerlo. Y este año el presupuesto tiene 1.374 millones de euros. ¿Pero se van a arreglar las urgencias de la paz? Uno de los puntos donde crecen más las inversiones precisamente en el plan de hospitales. Las urgencias de la paz, por lo que tengo entendido, ahora mismo está en curso una ampliación y mejora de las urgencias pediátricas. Y ahora se va a poner en marcha una mejora global de las urgencias. Porque es verdad que es una infraestructura que tiene muchos años. No es por llevarte la contraria. Siempre empieza así, pero luego... Pero yo soy... Pero vamos, por desgracia, pero también por suerte, porque es verdad que es un hospital con unos grandes profesionales. Que eso hay que decirlo. Utilizo ese hospital y hace poco, hace un mes escaso, estuve allí. Y te puedo decir que el problema de las urgencias, más allá del tema de las goteras, que era una vergüenza. Y que las urgencias son pequeñas para un hospital de esa magnitud y cualquiera que lo utilices es que entras y ya de pronto se te ha quedado pequeño. Y que es verdad que hay obras en la zona, en esa planta hay obras. Están ahora en la parte de Otorrino y toda esta historia, pero supongo que llegarán en algún momento ahí. Pero creo que el problema es mayor. El que se tiene ahí ahora mismo en Urgencias de la Paz no solamente son unas pequeñas obras de remodelación, sino que hay que dar una reestructuración a lo que entendemos por urgencias en un hospital con esa magnitud y con esa afluencia. Porque es verdad que es un hospital al que mucha gente quiere ir porque es muy buen hospital. Sí que te puedo decir que no solamente es eso, es que está colapsado todo el hospital. Es que para que te den una cama hace un mes escaso, tienes que esperar horas porque están saturados. Es que de un día para otro no hay casi capacidad de hacer un ingreso si no está ya absolutamente estipulado. Y te puedo decir de gente que termina una operación, que cuando termina una operación pensaban que iba a ser operación de día y tiene que quedarse luego esa noche y tienen que esperar horas, y te lo digo por experiencia propia, tres, cuatro o cinco horas hasta que se queda una cama libre. Y eso es lo que está pasando en la Paz. Entonces las urgencias están saturadas. Están saturadas las urgencias, pero está saturado el hospital entero. De verdad, hay un problema de camas en la Paz. Y seguramente el problema no es que haya un problema de camas en la Paz, es que tiene que haber un problema de camas en toda la Comunidad de Madrid. Y permíteme que te lo diga porque es una experiencia personal. O sea, que no es una experiencia de alguien que te cuenta de lo que estamos pensando que ocurre. Entonces, más allá de las goteras, o que se caiga un techo, como se cae del mantenimiento de los hospitales, que hay que darle una vuelta y no son 19 millones de euros. No, no, es que es mucho dinero lo que hay que meter en las infraestructuras hospitalarias de la Comunidad de Madrid, que no son las nuevas, sino las que llevan 30 años. Y estamos hablando de hospitales con muy buena calidad, con muy buena reputación, y con unas infraestructuras muy, muy deterioradas. Hay que hacer algo más también. Y es ver dónde se pueden abrir nuevas camas, porque la sanidad pública de Madrid está absolutamente saturada en intervenciones quirúrgicas y en pruebas de especialidades. Y ahí lo dejo. Claro, pero es que el problema no solamente es que el Hospital de la Paz sea un estupendo hospital, como lo son todos los hospitales de gestión pública de la Comunidad de Madrid. Es que el Hospital de la Paz es el hospital de referencia para una población de 500.000 personas. Es el único hospital de referencia para toda la población del norte de la región. Recibe sí o sí una afluencia de personas absolutamente desmedida. Y es un hospital que no ha recibido ni una sola... No ha recibido financiación para el mantenimiento en la infraestructura hospitalaria, pues desde su construcción, y está hecho trizas. Y eso se le suma la situación del colapso en las urgencias, que no es exclusivo del Hospital de la Paz, sino que lo es de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Todos tienen la urgencia colapsada. Y lo que nos cuentan los profesionales de los sindicatos y los que trabajan cada día en las emergencias hospitalarias, es que faltan 5.000 profesionales. Es que el Partido Popular, cuando llegó la famosa crisis económica, recortó y despidió a 5.000 profesionales sanitarios que no se han recuperado. Y por mucho que habléis en el Partido Popular y en Ciudadanos de que vais a incrementar el presupuesto en sanidad pública, la realidad es que no se han recuperado estos 5.000 profesionales con el consiguiente cierre de camas que esto ha llevado para toda la región. Como todo el mundo sabe, y si no sabe, yo se lo cuento, después de la construcción de los hospitales nuevos en aquella operación famosa de Esperanza Aguirre, en la que se construyeron los nuevos hospitales, eso no ha conllevado que la Comunidad de Madrid tenga ni una sola cama más. Tenemos un problema de falta de profesionales y de camas atroz en esta región. Si a soles sumas que todos los días las enfermeras del Hospital de la Paz, que es el que, bueno, como están siendo muy activas en la denuncia de la situación, se vuelven todos los días a casa llorando por la situación de estrés en el que trabajan. Yo estuve visitando las urgencias en el mes de diciembre y me quedé espantada de lo que vi con enfermos apilados, acumulados en los pasillos, en salas de atención de urgencias, de emergencias que tienen 12 camas. Hay 30 y tantas personas en sillas, rodeando la mesa esa que tienen las enfermeras para hacer las historias clínicas. Bueno, en unas condiciones absolutamente como de guerra, en un escenario como si hubiera habido una invasión, de verdad. Y a eso le sumas que encima tienen que estar recogiendo el agua que se está cayendo, que no es un problema de una gotera, Enrique, es que estaba inundada la emergencia. Por la tormenta que hubo y el estado en el que están, supongo, el tejado del hospital. Es decir, es que de verdad no os importa nada la sanidad pública. Es que hace falta una inversión muy superior a la que hace el gobierno del Partido Popular, que fundamentalmente además se va a los hospitales de gestión privada, no lo olvidemos, no a los hospitales públicos que han perdido muchísima inversión desde que estáis gobernando en la Comunidad de Madrid. Por introducir simplemente mi opinión, mi visión acerca de la sanidad, yo creo que en los últimos años el hecho ha sido que se ha invertido mucho dinero en nuevas infraestructuras en la Comunidad de Madrid Sanitarias y no se ha invertido nada o prácticamente nada en el mantenimiento de las que ya existían. Y ahí tenemos hospitales que llevan construidos 40, 50 años sin haber invertido en su mantenimiento. Y las consecuencias son precisamente las que estamos viendo ahora. Pues goteras un día así y otro también, plaga de cucarachas, saturación de las urgencias, espacios que ya no están habilitados, que en muchos casos no son accesibles. Bueno, hace falta poner en marcha un plan de rehabilitación de estos edificios y de mantenimiento de estos edificios. Desde Ciudadanos, desde mi partido, ¿qué hemos intentado? Y creo que lo estamos consiguiendo. Pues sacar adelante, junto con el Partido Popular, un presupuesto donde se aumenta el presupuesto en el mantenimiento y la rehabilitación de los hospitales públicos marileños. Y ahora es responsabilidad del Partido Popular ejecutar ese presupuesto y que se empiecen a notar los cambios. Ojalá se vean en 2018, pero desde luego el diagnóstico es claro. En la sanidad pública marileña, especialmente en los hospitales más antiguos, hay una necesidad urgente de invertir en el mantenimiento, en la rehabilitación de edificios, en la ampliación de salas de urgencias, porque a día de hoy tenemos unas urgencias que no están a la altura de las expectativas de los vecinos. Pero ¿cómo es posible que vosotros hayáis apoyado ese presupuesto que sabes perfectamente que no tiene la dotación presupuestaria suficiente para acometer las obras de reforma que necesitan nuestros hospitales y que no tiene el presupuesto suficiente para contratar a todo el personal que hace falta para atender la sanidad pública de manera adecuada, sin que haya la situación de colapso que haya? Pues la respuesta, Ignacio, tú me vas a contar lo que sea, pero la respuesta es que a vosotros tampoco os importa nada la sanidad pública. Porque no nos importa. Con respecto a las urgencias, 160 millones de euros más que a vosotros, porque vosotros habéis votado en contra. No son nuestros presupuestos, pero creo, Lorena, que había que hacer un gesto y había que intentar apretar, si me permite la expresión, el señor Osorio al partido, y volar al máximo, para aumentar este presupuesto. Un gesto tan pequeño como la enmienda que presentó Podemos de 5,8 millones de euros para arreglar las urgencias, habéis votado en contra. Con donos de 6 millones se hubiese arreglado el problema de las urgencias en la Comunidad de Madrid. Eso es el dinero que hacía falta para contratar el personal suficiente para atender las urgencias. Habéis votado en contra. Sí, os digo lo mismo a vosotros, a Podemos y al PSOE. Da igual las enmiendas que hubiéramos aprobado por parte de vuestra, que han sido más de 100, porque habréis votado en contra de los presupuestos, porque votáis desde una visión ideológica. Eso no es verdad, Ignacio. Eso es absurdo. Da igual las enmiendas que hubiéramos aprobado. ¿Cómo vamos a votar en contra de nuestras propias enmiendas? La realidad, Lorena, es que nosotros hemos conseguido, junto con el Partido Popular, porque el presupuesto va, es conjunto, pues aumentar en 240 millones de euros más el presupuesto de la sanidad pública. ¿Que no es suficiente? Pues estoy de acuerdo que no es suficiente. Ojalá hubiéramos llegado a los 8.000 millones de euros al año. Pero mejor eso que votar en contra y que no haya presupuesto. ¿No te parece? 8.000 millones que están en el dinero de la Comunidad de Madrid. Lo que hace falta es destinarlos a los fines que son necesarios para atender a la población. Pero vosotros tenéis una ideología exactamente igual que la del Partido Popular. Y no os importan los servicios públicos. Entonces, como no os importan, habéis apoyado unos presupuestos que no atienden las necesidades de los madres. Vamos a dar la oportunidad a Enrique Osorio que comente cuáles son las alternativas que al menos se pretende, o bueno, se van a poner en marcha para resolver este problema, que es cierto que cuando existen problemas, lo bueno de los problemas, por mirarlo en el lado positivo, es que se resuelvan, como las reformas, es que se hagan. Bueno, pues el Partido Popular, que tiene la responsabilidad de gobierno, va a dedicar en los presupuestos del 2018 7.868 millones a sanidad. Así es. Y ahí se prevé, entiendo, no solamente las mejoras y reformas y ampliación de las urgencias de la paz y otros hospitales, sino supongo subsanar todos estos inconvenientes que se producen de manera puntual. Por supuesto, tiene un incremento de 240 millones, se dedican 100 millones a inversiones en los hospitales y, por supuesto, que hay cosas que mejorar y que las críticas de la oposición que sirvan para mejorar, pues bienvenidas sean para mejorar la sanidad. Pero ya les advertí en sede parlamentaria que si hacen esta visión de la sanidad madrileña, pues es que no son críticas constructivas, es que es una visión absolutamente ridícula de la sanidad madrileña. Y no lo digo yo, es que la Unión Europea tiene un informe que se llama de competitividad, que ha analizado la sanidad en 273 regiones europeas. Lo ha hecho la Unión Europea, no el Partido Popular, ni yo, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, la Unión Europea, 273 regiones. Primera región europea en sanidad, Estocolmo. Segunda región, Madrid. Por delante de Berlín, de Viena, de Londres, de todas las regiones capitales europeas. Eso es así. Y luego está el informe, el monitor de reputación sanitaria, que no lo hago yo tampoco, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni el Partido Popular. Primera comunidad en sanidad de España, Madrid. Porque tiene seis hospitales entre los diez primeros de España. Entonces, todas estas cosas que cuentan de la oposición, pues yo sé de verdad que si son constructivas es preferible, porque entonces se intentan mejorar las cosas. Yo qué sé, propones una enmienda de algo razonable, y bueno, y las hemos apoyado, de hecho, algunas de ellas en el trámite parlamentario, pero no hagáis esta visión apocalíptica de la sanidad madrileña, porque es que los madrileños que van a ella la disfrutan, y por supuesto que pueden ver una gotera, o pueden ver un problema, o pueden ver un retraso, por supuesto. Pero que tienen que saber que tienen la segunda mejor sanidad de toda Europa, después de Estocolmo. Pero eso, Enrique, perdona, se lo dirías a la gente que está en la sala de espera de las urgencias, y lleva 20 horas esperando para ser atendida, y encima ve cómo se está inundando el hospital en el que le tienen que atender. Tú le dirías, pero esté usted muy tranquilo, señor o señora, porque la Unión Europea dice que tiene usted la segunda mejor sanidad de Europa. Si eso fuera así, la Unión Europea no lo diría. La gente que está afinada en los pasillos, que tiene que ser sondada en un pasillo sin ninguna intimidad, que tiene que estar en una sala que está preparada para 12 personas, con dos enfermeras que tendrían que atender a 8 personas, y están atendiendo a 32, le dirías a estas personas a la cara, que tienen la segunda mejor sanidad del mundo. ¿Tú crees que esta es una respuesta que le puede dar un político a una persona que está soportando esta situación? ¿Pero tú crees de verdad que se le puede decir esto a la gente, Enrique? Es que somos demagogos, y el problema es que no os pasáis por los hospitales. No tenéis ni idea de la realidad de la región que gobernáis en los partidos. Sabéis muchísimo vosotros los de Podemos, y voy a la Unión Europea. Sí, porque vamos en sitio a los sitios, a ver a la gente cómo lo pasa. Bueno, seguramente en sede parlamentaria tendréis tiempo de seguir debatiendo sobre la sanidad, sobre la educación, sobre muchos temas, porque esa es parte de vuestra misión. Pero al hilo de lo que estamos comentando de manera puntual, el caso de las goteras, las averías en la paz, Pilar, querías comentar algo en relación a este asunto. Sí, bueno, respecto a esta última parte, Enrique, decirte que me parece muy bien todos los índices que quiera sacar, pero los que vamos a la sanidad pública, que supongo que seremos casi todos los que estamos aquí, y no quiero ni entrar ni salir en lo que utiliza cada uno, porque me parece perfecto todo. Pero los que sí que lo utilizamos, pues a lo mejor a mí no me importaría decirle a Bruselas lo que yo he vivido, de verdad, porque lo he vivido yo. No lo ha vivido no sé qué comisario europeo, ni no sé qué persona que hace un índice de reputación, MERCO, que me parece muy bien, en responsabilidad social, pero evidentemente no es el informe que yo haría después de la situación que yo puedo vivir y te puedo decir que la vivo. O sea, que no me lo invento y que como yo no me lo invento, creo que mucha gente que trabaja en la paz y que va a la paz, le pasa exactamente lo mismo. Es decir, que hay enfermeros que se levantan a las 8 de la mañana por los pasillos diciendo, no podemos hacer un ingreso porque no tenemos camas. Eso lo he visto yo y lo he oído yo. Entonces no me va a venir la Unión Europea a decirme son los segundos mejores. Y yo diré, tenemos a los mejores profesionales. Yo no sé si los segundos mejores profesionales, es que incluso le puedo decir que los primeros mejores profesionales. Tenemos una gran sanidad pública, porque tenemos instalaciones muy buenas que hay que mantener y se mantienen no los segundos, podríamos ser hasta los primeros. Tenemos una gran sanidad pública, porque tenemos instalaciones muy buenas que hay que mantener y se mantienen no los segundos, podríamos ser hasta los primeros en esos índices. Pero te puedo decir que en calidad de atención a los ciudadanos, a los pacientes, muchas veces los profesionales no pueden llegar porque no están los medios adecuados. Y es lo único que poco. Y cuando dices, hemos subido no sé cuántos millones de euros. Este presupuesto, como todos los presupuestos, van por debajo de lo ejecutado el año pasado. Y lo sabes tú, lo sabes tú, Ignacio, y lo sabes tú, Lorena. En sanidad siempre vamos en los presupuestos con menos millones de euros de lo que se ejecutó el año anterior. Es decir, hay un déficit presupuestario importante que sabemos que existe. O se pone más dinero. De una vez se hace una contabilidad de costes, un presupuesto va a ser cero. No, vemos que aquí es lo que falta o iremos poniendo parches. Y con los parches en la sanidad, nosotros, el Partido Socialista, no estamos de acuerdo. Creemos que hay que ser mucho más responsables. Es lo único que decimos. Por eso no nos sirve 30 millones más, 40, 50. Oye, que bienvenidos sean, que no vamos a decir que no sean bienvenidos y sobre todo si mejoran un poco más la situación. No solo la Unión Europea dice que la sanidad madrileña es la primera. El 90% de los pacientes se muestran muy satisfechos con la atención recibida. Con la atención de los profesionales. Así que debe ser que tenéis muy mala suerte vosotros. No, no tengo nada de mala suerte. Con la atención de los profesionales, por supuesto. De verdad, los mejores. No, no digo la atención de los profesionales, digo con la atención recibida. Con la atención de los profesionales, los mejores. Porque los profesionales trabajan por encima de las posibilidades. Pero te puedo decir que las condiciones en las que uno va, las condiciones que uno recibe, no son las adecuadas. No son las adecuadas, Enrique. Y de verdad, me gustaría decir, lo son. Pero en La Paz, a día de hoy, a día de hoy, y yo he conocido La Paz en otros momentos, pero a día de hoy en La Paz, no. Es una buena atención sanitaria. De los profesionales, sí. Pero de las instalaciones, de cómo uno se siente, de cómo te incorporas, no. Hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos que trabajar todos en intentar mejorar la sanidad pública. Los cuatro grupos. Mi reflexión va un poco más allá. Me preocupa que este gobierno, en concreto el Partido Popular, no tenga un proyecto concreto para la sanidad pública. Sí que lo tuvo en su día los gobiernos anteriores del PP. Era, bueno, pues aumentar las infraestructuras. Construyeron nuevos hospitales. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero tenían otro modelo. Pero tenían un modelo. Pero me preocupa que este gobierno no tenga un modelo de sanidad. Es decir, ¿hacia qué modelo sanitario vamos? ¿Qué queremos que sea la sanidad pública marileña dentro de 10 años? ¿Queremos que se gestione de forma indirecta o directa? ¿Queremos apostar por la atención primaria, más o menos? ¿Queremos apostar por los hospitales del centro de la capital o no? ¿Queremos apostar por enfermedades de gran prevalencia, por los enfermos crónicos de larga estancia? ¿Queremos apostar? Bueno, esa visión es la que falta. Y si no tenemos una visión, lo que sucede es precisamente esto. Que tenemos un gobierno que es el gobierno del remiendo. Se cae un techo. Plan contra la caída de techos. Aparecen cucarachas. Plan contra la aparición de cucarachas. Hay una gotera. Plan contra las goteras. Así no se puede gobernar una comunidad. Yo con todos los respetos. Creo que hace falta una visión a largo plazo. Con una presidenta que tenga una visión a largo plazo. Y que nos genere certidumbre a los marileños. ¿Qué sanidad queremos? Y a partir de ahí construimos. Intentamos sumar. Pero si no sabemos qué es lo que quiere nuestra presidenta. Que es la presidenta de todos los marileños. La hayamos votado o no. Es complicado sumar. Porque al final lo que vas a hacer es un discurso errático. No sabes. Vas permanentemente con titular, tras titular, tras plan. Y no tienes una visión clara de lo que quiere. Pero ni para la sanidad. Ni para la educación. Ni para las políticas sociales. Y eso me preocupa. Fundamentalmente como ciudadano y como vecino de Madrid. Vamos a ver. En sede parlamentaria lo que critica la oposición es que el gobierno que se hace fuente es desde que ha llegado, ha hecho muchos planes estratégicos en las diversas materias. Empezando por el empleo, por los servicios sociales, las personas sin hogar. O sea, es decir, el gobierno ha emitido continuamente planes estratégicos de actuación para afrontar las diversas cuestiones. Eso es una realidad que viene sucediendo desde el año, desde julio de 2015. A mí, de verdad, este discurso de ciudadanos que habláis tanto de estrategias. Vamos a ver. Si no fuisteis capaces de presentar las enmiendas al presupuesto en plazo. ¿Qué me habláis de estrategia? ¿O qué me habláis de estrategia si el Tribunal de Cuentas no se ha hecho responsable de las cuentas electorales de ciudadanos? ¿Pero qué me estáis contando de estrategia? ¿Cuál es vuestra estrategia? Siempre vayas a la comparación. Pero, ¿no sois capaces nunca de hacer autocrítica? ¿La soberbia os puede dar? No, pero ¿qué soberbia? Pero si te he explicado que Cristina Cifuentes ha hecho... ¿Cuál es el proyecto de sanidad? Siempre está sacando cosas que es que no... La Unión Europea ha dicho que somos la segunda mejor sanidad de Europa. ¿Y cuál sería el proyecto de ciudadanos? Pues mira, cuando gobernamos... La mejor de España y la segunda de Europa. ¿Cuál es el proyecto de ciudadanos para mejorar? Si, ¿cuál es vuestro proyecto para mejorar? Es una magnífica pregunta de todas maneras. Nadie sabe cuál es el plan de ciudadanos. Cosa que no estáis apostando por la atención primaria. Apostar por los hospitales de media y larga estancia. Cosa que no estáis haciendo. No apostamos tampoco. No, no estáis haciéndolo. Tenemos una visión distinta. Nada, no tenemos ni idea. Por eso la sanidad es la mejor de España y la segunda de Europa. Si tenéis una visión distinta, ¿por qué les votáis los presupuestos? ¿Y por qué les votáis todas las políticas económicas importantes? Es que esas son las que de verdad tienen la capacidad de transformar la Comunidad de Madrid. Pero ¿sabes qué pasa? Que 17, más los diputados de un grupo socialista, más los de Podemos, somos una mayoría parlamentaria que podría hacer unos presupuestos alternativos. Pero vosotros ni siquiera os reunís a hablar con nosotros. Directamente quedáis con la presidenta Cifuentes para pactar los presupuestos. Porque no tenéis una diferencia de visión sobre la Comunidad de Madrid. Eso no es verdad. Vuestra visión no tiene nada que ver con la que propone la oposición de manera alternativa. Perdóname que ahora estaba hablando yo. Y en segundo lugar, que sí, Enrique, que vuestros amigos los empresarios le han dado un premio a la presidenta Cifuentes por su magnífica gestión de la sanidad pública mientras se caen los techos, se inundan los hospitales, están colapsadas las urgencias y todas esas cosas que a vosotros os encanta remarcar. Pero la realidad es que los presupuestos en materia de sanidad en la Comunidad de Madrid no han recuperado todavía los recortes del año 2009. Que por mucho que vayáis parcheando y metiendo unos miñocitos más aquí o allá, que efectivamente bienvenidos son, pero que no se ha recuperado el presupuesto de la sanidad madrileña del año 2009. Y que seguimos siendo una de las comunidades autónomas que menos invierte por paciente en sanidad con respecto al resto, en la comparación con el resto de comunidades autónomas. Estamos por debajo de la media española en inversión en sanidad por paciente, por ciudadano y ciudadana. Entonces, de verdad, no saquéis pecho porque además, es que decía Ignacio, no se sabe cuál es el modelo de la presidenta Cifuentes. Por supuesto, la presidenta Cifuentes no tiene ningún modelo más allá de las políticas de marketing y de sacarse brillo ella personalmente. Pero más allá de eso, la realidad es que el Partido Popular está apostando por una política continuista con respecto a los gobiernos anteriores, con respecto sobre todo a Esperanza Aguirre, que era la que tenía las cosas muy claras. Y Esperanza Aguirre lo que quería era privatizar la sanidad madrileña. Y la presidenta Cifuentes está manteniendo esa línea, eso sí, disimulando. Ella dice que apuesta por lo público 100%, pero la realidad es que la mayoría del presupuesto en sanidad se va para los hospitales que son de gestión privada. La Fundación Jiménez Díaz es la que ha visto incrementado su presupuesto exponencialmente en comparación con el resto de hospitales de una manera escandalosa, Enrique. Y eso es desviar el dinero público a las empresas privadas, a las empresas de gestión privada. Y la presidenta Cifuentes es la que está consintiendo que sean los fondos de inversión quienes están comprando las acciones de los hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Es decir, que vuestro modelo es apostar por el trasvase del dinero público a la primera parte de la intervención. No, pero para que me atices dos cosas. Venga, a ver, a ver, a ver si me dejáis... Sí, no, no, si yo en esto de que Ciudadanos y el PP sois socios lo tengo claro, o sea que no... No, sí, sí, el argumentario lo he visto mañana. Lo que voy es, en esto de la sanidad, el tema de los fondos de inversión que se están haciendo con ese accionariado de empresas que tienen intereses privados sanitarios en la Comunidad de Madrid, sí que sería interesante que echásemos un vistazo, ¿no? Porque los fondos de inversión en sanidad mueven unos activos financieros muy importantes y es hacia donde los mercados financieros están yendo. Fondos de inversión y temas que tienen que ver con residencias de mayores. Es decir, son dos mercados donde los fondos y las direcciones financieras se están centrando mucho. Y estamos haciendo, en esta comunidad, estamos haciendo un desvío, entre comillas, de fondos públicos para unos intereses que parecen que son sanitarios y hospitalarios y que tienen ese fin altruista. Y, sin embargo, a lo mejor no nos estamos dando cuenta que estamos participando, de alguna manera, en los beneficios que se reparten a nivel financiero, en los mercados financieros a través de bonos, emisiones y fondos de inversión que tienen mucho que ver con sanidad y también que se están moviendo en temas de residencias y de servicios para mayores. Y a mí sí me gustaría poner eso encima de la mesa porque tiene mucho que ver con ese modelo. Que Cifuentes no es que no tenga modelo en sanidad. Yo creo que lo que pasa es que no puede sacar el modelo del Partido Popular que le gusta en sanidad, que era el de la privatización y el que iba a fomentar ese tipo de inversiones financieras para que daba unos beneficios a determinados privados. Y el hecho es que ella ahora no puede. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa mayoría del Partido Popular que tenía en otro momento. Pero ha hecho lo mínimo, que lo mínimo ha sido no continuar, pero es lo único que ha hecho. La privatización sigue ahí de muchos servicios financieros y esa especulación que se está realizando a costa de presupuestos de la Comunidad de Madrid, de los dineros que damos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, siguen ahí. A mí eso sí que me preocupa. Me preocupa porque estamos en manos, estamos beneficiando a unos pocos y además estamos en manos de unas decisiones que luego unos pocos pueden tomar sobre determinados servicios sanitarios. Y eso es algo que vosotros sí tenéis alguna razón. Mi opinión. Con respecto a la sanidad yo creo que estamos de acuerdo en que hace falta un modelo que no exista día de hoy en la Comunidad de Madrid para la sanidad pública, a medio y largo plazo. Desde Ciudadanos trabajamos para plantear nuestro modelo y gobernar la Comunidad de Madrid. Pero la realidad hoy es la que es que tenemos 17 escaños y que no hemos ganado las elecciones. Y tenemos dos opciones. O ponernos de perfil y ser destructivos y bloquear, como hacéis en Podemos, o intentar condicionar los presupuestos y que el partido que ha ganado las elecciones ponga en marcha la mayoría de los puntos del programa de Ciudadanos. Lo intentamos cada día. Para ser útiles. Porque si yo doy el paso dentro de la política y muchos de mis compañeros lo hacen, es para evitar precisamente el toma y daca permanente, ese destructivo que nos suma. Y que cuando vas en el coche escuchando la radio te desesperas. De decir, pero estos señores no serán capaces de ponerse de acuerdo en algo. Bueno, pues yo intento ponerme de acuerdo en algo. Con el PP, con Podemos y con PSOE. Y voy a la segunda reflexión. Me pides y nos pedís a Ciudadanos que nos sentáramos con vosotros para hablar de enmiendas. Hemos aprobado más de 100 enmiendas, casi 200 enmiendas a PSOE y a Podemos. Vosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, nos habéis apoyado cero enmiendas. Cero. Podemos y PSOE. Entonces, si queréis predicar diálogo y consenso, pues empezar por cumplirlo donde gobernáis, que es en el Ayuntamiento de Madrid. A mí me da igual. Si sois así y hacéis ese tipo de política, es fantástico. Los ciudadanos decidirán qué hacer, si votaros o no. Pero yo voy a seguir haciendo lo que creo que hay que hacer, que es ser útiles. Trabajar para gobernar. Y cuando gobernamos, gobernar mejor que estos señores del Partido Popular, que con todos los respetos creo que su gobierno y su gestión es muy mejorable. Somos partidos distintos, tenemos visiones distintas y creo que podemos hacerlo mejor. Y para eso trabajamos. Yo no sé para qué trabajáis vosotros. No, yo creo que tienes dos opciones. Perdón, perdón. Es tiempo. A ver, Enrique Osorio, para que articule, en fin, un poco la defensa de las críticas que le han llegado. Es imposible porque me vienen por tres, pero haré lo que pueda. Sobre la supuesta privatización de la sanidad, decir que la presidenta Cifuentes se comprometió al principio de la legislatura en que no iba a externalizar ningún hospital. Y además, siete hospitales que tenían forma de ente público se integraron plenamente dentro del SERMAS. Además, yo hacer esta polémica es absurdo porque todas las comunidades autónomas tienen en su red hospitales privados. Por ejemplo, Andalucía, el reino del Partido Socialista, tiene 17 hospitales privados en la sanidad pública andaluza. Entonces, cuestionar esto, Cataluña tiene un enorme porcentaje, por ejemplo. Cuestionar esto, pues es ridículo. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que se les preste una buena atención sanitaria y le da igual que si los fondos de inversión, que si no sé qué, lo que le importa es... Y ya digo, la presidenta Cifuentes se ha comprometido a que no se externaliza ningún hospital y los siete que tenían forma de ente los ha integrado. Y luego, sobre el tema de que no hay modelo. Pues para no tener modelo, sale el informe PISA, Madrid la primera. Para no tener modelo, sale el informe de listas de espera de pacientes en la sanidad, País Vasco y Madrid los primeros. Sale el informe de progreso social de la Unión Europea, de la Comisión Europea, no nuestro, que analiza todas las regiones europeas. La primera, no de España, del sur de Europa y del este de Europa, es Madrid. Entonces, para no tener modelo, bendito el que no tiene modelo. Porque es que todos los contrastes internacionales de entidades independientes colocan a Madrid en primera posición, en servicios sociales, en listas de espera, en abandono escolar, el INE. Madrid ya ha alcanzado el objetivo de España del 2020. Entonces, no teniendo modelo, la verdad es que las cosas nos salen bastante bien. Hombre, solo faltaba. No somos la región más rica, una de las regiones más ricas de la Unión Europea y la capital del Estado. Lorena, bueno, estamos a punto de terminar nuestro tiempo de este desayuno con diamantes, que en este caso tenemos por diamantes a los cuatro portavoces que están aquí a día de hoy, representando a los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Ya se habrán dado cuenta que los temas de salud hemos empezado por el, en fin, el caos circulatorio del AP6 y nos hemos centrado de manera muy especial con, en fin, con los problemas de la paz, con las goteras y demás, y la falta de, bueno, pues de atención o de mantenimiento adecuado para que eso no se produzca, hablando de la sanidad, que no en vano ocupa el 41% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Así que seguramente será algo que tengan que seguir debatiendo en sede parlamentaria. Yo les quiero hacer una pregunta que les ruego lo más breve posible, y es que han pasado estos tiempos de Navidades y es más, y bueno, ¿cómo es la relación entre ustedes? Porque después de debatir, de la forma que debaten, uno dice, bueno, cuando, no sé, se saludarán, se tomarán unas cañas juntos, en fin, ¿cómo es esa relación o cómo va a ser en este año 2018 que acabamos de estrenar? A ver, Pilar. Bueno, yo creo que es una relación políticamente, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero personalmente es cordial y yo creo que agradable, ¿no? Dentro de lo que cada uno es, más agradable o más seca, ¿no? Pero correcta y en general yo creo que todos los diputados de la Asamblea, todos, son personas agradables y luego evidentemente cada uno tenemos nuestros pensamientos, nuestra ideología, nuestra posición política, intentamos defenderlo. Algunos tenemos más vemencia, otros son un poco más fríos, pero ahí estamos. Yo creo que es importante al final, como pasa en el fútbol, por ejemplo, que al final las cosas se queden en el terreno del juego, ¿no? En la Asamblea de Madrid y que luego no afecte, no debe afectar a la relación personal. A mí me parece fundamental conservar las buenas relaciones personales con todos porque puedes opinar distinto al de enfrente, pero sin faltarle al respeto, sin menospreciarle. Es fundamental para que pueda haber diálogo político, para que los ciudadanos nos vean como referentes dentro de la sociedad y que poco a poco vayamos recuperando el prestigio que lamentablemente se ha perdido en los últimos años por falta de respeto, por baja calidad política y parlamentaria y eso hay que intentar entre todos los grupos recuperarlo. Yo me propongo cada día intentar trabajar en esa línea, respetar al rival y defender mis ideas a veces con vehemencia, más o menos, pero siempre respetando a todas las formaciones. Lorena, ¿hay buen rollito entre ustedes? Bueno, yo creo que a lo que a los ciudadanos y ciudadanas más les importa y más les interesa es cómo gestionamos la relación política, porque eso a fin de cuentas es lo que es nuestra responsabilidad pública para lo que los ciudadanos nos pagan y yo creo que eso es lo que es verdaderamente de interés. Y creo que queda mucho por mejorar en cuestión de debate político y parlamentario. Yo creo que desgraciadamente la experiencia, por lo menos, que yo tengo desde que llegué a la Asamblea de Madrid es que, sobre todo como consecuencia de la actitud del Partido Popular, es difícil hablar de política. A mí me gustaría que pudiésemos debatir con más profundidad, con más respeto y con más calidad de los argumentos y no con tanta descalificación, con tanta negación. O sea, mi experiencia, por ejemplo, es que cada vez que tratamos de debatir en profundidad un tema el Partido Popular a nosotros nos ataca hablando de Venezuela. Parece ser que el Partido Popular tiene mucha más capacidad de ver lo que pasa en Venezuela que lo que pasa en su propio partido. Yo creo que eso es lamentable de cara a la ciudadanía. Creo que hay mucho que mejorar en relación con la calidad de los argumentos políticos en sede parlamentaria y que eso es de verdad lo importante, lo que pase de puertas afuera, que es más o menos como en cualquier trabajo, pues hay relaciones mejores y peores. Enrique Osorio, ¿la gente de Podemos son unos demonios? No, yo hago mucho esta terapia con mis amigos y con mi familia y les digo que podremos debatir aquí y con vehemencia los argumentos, pero que luego tenemos una muy buena relación y ahora cuando salgamos de este estudio, pues nos desearemos feliz año todos y tendremos unas palabras y nos reiremos de las cosas, ¿no? Porque es así, luego tenemos una muy buena relación en la Asamblea. Yo estoy muy satisfecho de eso, pero sí es verdad, yo estoy con Lorena Ruiz Huertas, pero totalmente en sentido contrario, es decir, Podemos ha llevado a las instituciones públicas, por lo menos a la Asamblea de Madrid donde yo vivo, un ambiente de falta de respeto, descalificación, de referencia permanente a la corrupción para no hablar de temas que de verdad importan a los madrileños, que yo creo que ha entorbiado mucho el ambiente. La corrupción no importa a los madrileños. Entonces yo creo que eso sí, venimos con el propósito de mejorarlo, el año pasado cuando volvimos de las vacaciones vinimos con el propósito de mejorarlo porque habíamos tenido la moción de censura que fue muy desagradable, pero Podemos emplear un tono que es prácticamente imposible, no se puede hablar de la sanidad, de la educación, sino que todo se deriva hacia la corrupción y yo creo que eso, nosotros venimos desde luego con propósito de enmienda y con propósito de mejorar el debate, por nuestra parte no va a quedar. Nosotros nos encantaría tener más tiempo porque la verdad es que da para muchos, vamos, hay melones abiertos para tomar, nos encantaría, pero vamos, lo que podemos hacer es emplazarlos a otro, una vez al mes casi casi, nos podríamos hacer un debate sobre el estado de la región casi casi aquí en pequeñito y ahora nos tenemos que conformar con agradecerles que hayáis estado con nosotros, Lorena Ruiz Huerta. Gracias a vosotros. El portavoz de Podemos en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, también del Partido Socialista, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Enrique Osorio, Partido Popular. Gracias a todos. Y feliz año.